bienvenidos y bienvenidas a un nuevo medio ambiente en un minuto se viene la copp de cambio climático esta semana la ministra maiza rojas participó en la pre cop 28 un encuentro realizado en dubai emiratos árabes donde se reunieron ministros y delegaciones de todo el mundo esta fue una instancia preparatoria de la conferencia de las partes donde se abordaron temas como las metas de adaptación al cambio climático y los desafíos de desarrollo sostenible al año 2030 la ministra rojas también estuvo en panamá en el vigésimo tercer foro de ministros y ministras de medio ambiente de américa latina y el caribe cuyo objetivo fue el fortalecimiento de las políticas ambientales con las autoridades ambientales de la región continúa avanzando la ley rep el subsecretario maximiliano proaño participó de la firma del convenio entre la asociación metropolitana de municipalidades de santiago sur para la gestión ambiental y de residuos junto a resimple este acuerdo permitirá implementar la ley del reciclaje en 15 comunas de la región metropolitana seguimos trabajando por el medio ambiente desplegados en terreno en antofagasta el seremi de medio ambiente gustavo riveros junto a la delegada presidencial regional karen berenz anunciaron la instalación de sensores de monitoreo de variables ambientales en puntos aledaños al ex vertedero la chimba de antofagasta estos equipos permitirán hacer un diagnóstico de la exposición de la comunidad ante las situaciones de emergencia que afectan esa área los equipos medirán durante tres meses material particulado respirable y material particulado fino colaboración internacional profesionales del ministerio del medio ambiente de tarapacá atacama coquimbo y nivel central participaron en un taller junto a sus pares de perú para intercambiar experiencias sobre la gestión de áreas protegidas en chile y perú específicamente en zonas donde avanza la corriente de humboldt nos vemos la próxima semana